El dato oculto en la mañana de hoy es Cambursito. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Trasnocho Hípico, hoy llevándoles la información para las carreras que se disputarán esta tarde en el Hipódromo de Valencia. Nuestro programa es una presentación de 810 Marquets en la calle El Hambre en Baruta frente a Vanesco, Abasto del Carmen, diagonal con la clínica Félix Boada en Baruta, Hipotete el Centro Compañía Anónima y Conéctese al Futuro Hoy. Nos irán acompañando en esta mañana de pronóstico nuestros queridos analistas, nuestros queridos amigos Freddy Krueger y Franklin Moleiro, el popular Carapacho. Y el ejemplar que hemos seleccionado para ustedes en la mañana de hoy, en la sección Llegando y Cobrando, es la primera carrera del programa El 7 Freely. Freely debe obtener victoria esta tarde en la primera carrera del programa. Bien dicho esto, vamos a hacer nosotros nuestro primer contacto con nuestros queridos compañeros analistas hípicos y el primer bloque de pronósticos. Muy buenos días tengan todos los radioescuchas de tan precioso programa como lo es Trasnocho Hípico Valencia. Como siempre agradeciéndole a mi hermano, amigo Jesús Oropesa por permitirme semana tras semana llevarle mi humilde información. Y también deseándoles un feliz año 2024 lleno de prosperidad, amor, salud y mucha fortaleza. Les habla desde acá, desde la arena del hipódromo de Valencia, hoy día sábado, bien temprano. Su amigo es siempre Franklin Moleiro, el popular Carapacho. Mi número de contacto, 0424-423-1242. Entrando en materia hípica, cuatro ejemplares. Cuatro ejemplares que no pierden. Mi primer indicado es en la segunda carrera. Se trata del número uno, The Rift. The Rift, este ejemplar. Ahí está el dinero para sellar el juego del cinco y seis. Luego nos vamos a las válidas. Segunda válida, el número siete, Velocity. Un ejemplar muy superior, muy, muy, muy superior a este lote. Debe ganar Galopan. De allí nos vamos a la cuarta válida, el número ocho. Este ejemplar, se los vengo diciendo hace tiempo, un ejemplar que ha mejorado mucho. Este es una yegua. Creo que va a estar corriendo todos los clásicos de la temporada. Creo que es una de las mejores yeguas maduras acá. Se trata de la número ocho, Princesa Zoe. Princesa Zoe. Este es otro ejemplar que debe ganar muy fácil. Y luego en la última, la de cerrar, la de cerrar con broche de oro. Otro ejemplar que vengo a indicárselo cada vez que ocurre aquí en Valencia. Cada día anda mejor. Por favor, siempre le digo este ejemplar no lo van a parar estos lotes. Se trata del número cinco, Super Matías. Creo que este ejemplar es uno de los caballos maduros de más jerarquía que va a haber aquí durante toda la temporada hípica de este año. Bueno, como siempre, deseándole la mejor de la suerte en tan difícil juego. Agradeciéndole, como siempre, a este programa Trasnocho Hípico Valencia y a mi amigo Jesús Joropesa. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Y pendiente del dato oculto que hemos seleccionado para ustedes en esta mañana es Cambursito, Cambursito, el dato oculto para ustedes hoy. Y vamos a ir de una vez con el segundo análisis de nuestros colaboradores, nuestros analistas hípicos que nos acompañan semana a semana en nuestro programa Trasnocho Hípico. Hoy, dedicado a la información del Hipódromo de Valencia. Amigos y amigas, tengan todos buenos días. Les habla su amigo de siempre y para siempre, Freddy Krueger. Bienvenidos para reaparecer el día sábado en Inaba, en el Hipódromo de Valencia, Venezuela. Que tengan un año 2024 de éxito, espectacular. Y bueno, seguimos trabajando. Recuerda que mi punto de contacto es 0414-285-489. Trabaja con Freddy Krueger, el hombre de aquel Código Líder, la 18-18, más de 30 años pronosticando y llevando lo mejor de mí para que tú tengas la mejor información. El último día de diciembre, la última reunión, terminamos a todo tren. Catire Pedro, bueno, qué clase de marca, Venezuela, con un lindo espectacular. Actitud, qué clase de marca, Venezuela, actitud. Lombardía, cerrando el día domingo 17 en el Hipódromo de la Rinconada. Y pare de contar muchas marcas, ese día 17, tuvimos un domingo espectacular. Cerrando todo, tren Venezuela. Recuerda mi punto de contacto y sale ese lote de perdedores, Venezuela. Y lo más grande, esa información fue gratuita, porque recuerda que trabaja un dos por uno. Si las cosas no funcionan, tú vas a tener dos semanas de información por un solo pago. Recuerda Venezuela, mi punto de contacto, 0414-285-489-3. Par de líneas en Valencia. La número 4, Valentei, en la segunda valia, el 4, Valentei, en la segunda valia. Y en la última valia, debe repetir, debe mantenerse invicto, el número 5, Suprematía. Suerte, Venezuela. El llegando y cobrando que seleccionamos para ustedes en la mañana de hoy es el ejemplar Freely. El número 7 en la primera del programa de hoy. Y la resolución del dato oculto, recuerden que estuvimos diciéndole durante el programa que el dato oculto era Camburcito, que significa un Cambur Titiaro. El caballo, el Titiaro, es el dato oculto de hoy. Y este ejemplar correrá en la primera valia del 5 y 6 con el número 6 en la Gualdrapa. El Titiaro y nuestra línea, el superfijo que tenemos para ustedes en la tarde de hoy, correrá en la sexta valia, el número 5, Suprematías, número 5. Es la información superfija al cierre de la tanda hípica de la tarde de hoy. Amigos, si te gustó el programa en la mañana de hoy, no olvides darle like y dejar tu comentario, que bien apreciado será. Recuerda también suscribirte al canal de YouTube Trasnocho Hípico y activar la campanita. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que crezca más la población de nuestro programa Trasnocho Hípico en beneficio de ustedes, primero que nada. Así que, dicho esto, nosotros no nos queda más que agradecer su sintonía en la mañana de hoy, invitándolos para el próximo programa que será mañana en la mañana con las carreras del hipódromo La Rinconada. Muchísimas gracias y que la suerte decore sus apuestas.